Y arranca en los cuartos de final de esta Copa América Argentina que comienza de a poco a listar todos los detalles de cara a lo que será su partido del próximo sábado por la noche. Pablo Tiburzi, ¿qué novedades hay en este momento del equipo de Lionel Scaloni? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gaby? Bueno, la mañana estuvieron así entrenándose pero en gimnasio, bastante tranquilo, sin novedades importantes. Quizás lo más importante no tiene que ver con la Copa América porque Alario está descartado para los Juegos Olímpicos y ahí hay un tema más para el futuro que tiene que ver con Julián Álvarez, que todavía está en este equipo de Copa América que inclusive lo puede llegar a utilizar Scaloni en las próximas instancias. Y hay que ver si lo van a ceder. Primero si Argentina llega a la final, que es lo más probable, estamos en condiciones de llegar. Estamos en condiciones, no asegures nada Pablo, por favor te lo pido, soy supersticiosa. No, sí, no, sí. Argentina y Brasil pueden asegurar tranquilamente, Gaby, son los dos mejores equipos y fueron los dos mejores en la primera ronda, hay que decirlo también. No solo por la ubicación en cada uno de las zonas, sino también por lo que demostraron. A mí me parece que, bueno, a partir de ahí la cuestión tiene que ver, Gabriela, con la situación de Julián Álvarez. Si lo van a ceder o no, yo no creo que lo cedan. Si Argentina está en esa instancia y en consecuencia mucho menos River que tiene que jugar por la Copa Libertadores frente a Argentinos Juniors y seguramente lo va a utilizar. Bueno, hablando de la Copa América, Perú-Paraguay ya con arbitraje designado, Osto Hitch, el uruguayo, en este caso a Brasil lo dirige un argentino. Patricio Lustó frente a Chile, un Chile que probablemente Alexis Sánchez juegue de titular, es la novedad más importante. En Brasil está todo entero, en el aspecto físico no hay nombres ni sorpresas que pueda tener para este encuentro, con respecto a los titulares. Y eso que hizo muchísimo recambio, mucho más de lo que hizo el técnico argentino. Bueno, Uruguay, Colombia con arbitraje del español Jesús Gil Manzano, así te lo digo, con el tono también hispano. Me gusta, me gusta que te vaya mimetizando con los tonos. Bueno, perfecto. Vos sabés que hay un español aquí en la Copa América y hay un argentino allí en la Eurocopa, ¿no? Estamos hablando de un intercambio que ya estaba previsto. Bueno, Wilton Sampaio es el árbitro brasileño que va a dirigir a la Argentina. ¡Qué miedo me da eso! Frente a Ecuador con Gustavo, en este caso el técnico Gustavo Alfaro, el argentino que conoce muy bien, y un árbitro brasileño, estamos hablando de Sampaio. Escúchame, Pablo, recién dijiste que Argentina estaba en la final y ahora lo pones en duda, basta. No te quiero escuchar más hablar así de la selección, mirá. Tenés razón, pero no quería todo esto, tengo que ser sincero. No, no, no me parece que lo mejor sí es un muy buen árbitro, está considerado por la Conmebol como muy buen árbitro. En las estadísticas no estuvo mal con la Argentina, dirigió tres partidos. El último fue Argentina-Uruguay en esta Copa América, así que lo vimos. Dirigió tres partidos, Argentina ganó uno, empató dos. El que no le gusta a Sampaio es el muñeco Gallardo, cuando perdió 1 a 0 contra Boca en el semifinal de Copa Libertadores de 2019, que dijo, es un desastre el muñeco. Igualmente había clasificado en el Global River por 2 a 1. A mí me parece que el arbitraje es bueno y esperemos que no incline para ningún lado y que tenga un buen partido. Mirá, estás al límite de ser Gallardo quejándose del árbitro, quiero que lo sepas. Claro, Argentina no tiene novedades con respecto al equipo. Vos sabés que es el único plantel que no rompió la burbuca, rompió entre comillas, porque si te dejan ingresar 15 minutos a 40 metros para tomar alguna imagen, que además no vas a adivinar el equipo, me parece que no es ningún delito. Lo están haciendo todos los participantes de esta Copa América, Argentina no. Bueno, sigue cerrada con esta burbuja extrema, por ahora le está dando resultados, está muy bien, pero tampoco creo que la prensa pueda inclinar mucho el tema sanitario a 40 metros al aire libre en el predio de 6. Me da la sensación. Son decisiones, te voy a decir, que es una frase típica del fútbol argentino y que en este caso la toma el entrenador de la selección argentina. Gracias, Pablo. Está muy bien, es así, es así, Gaby. Bueno, esta es la situación de la Copa América para Argentina. Esperemos el partido 22, por supuesto, por la televisión pública, antes tendremos la previa. Claro que sí, gracias, Pablo. Hasta luego. Y nosotros de la información de la selección argentina en los cuartos finales de la Copa América que se está desarrollando, a más noticias en esta síntesis. ¡Gracias!